A pesar del empate que poco ayuda, el técnico del Guadalajara, Ricardo La Volpe, destacó los avances que ha mostrado el equipo de Asumano. No te gusta, lógicamente. Hablando con los jugadores, se pierden dos puntos. Pero bueno, yo creo que estamos en un proceso, en un cambio de ideas, en un cambio de un técnico nuevo. Se buscan otras cosas. Es lógico lo que está sucediendo. Es decir, yo creo que no es lo mismo cuando vos asumís con un equipo donde tenés partidos amistosos, pretemporada, un montón de cosas. Acá estamos sobre la marcia, yo ya se lo dije en el primer partido. Ahora, si vos me preguntás a mí en qué partido te quedás, yo me quedo más en este que Pachuca. Y en Pachuca ganaste y en este empataste. Así es el fútbol. Bravo sale porque ya tenía cansadas las piernas. Y son jugadores importantes. Lo estaba mirando a Denigri y está con hielo de una pierna y hielo en la otra. Bueno, habrá que darle con el profesor un regenerativo de 48 horas mínimo. Un día de mañana, el día martes y recién el miércoles empezar a entrenar. Pero bueno, vamos a ir sobre la marcha. A mí lo que me gusta es que el equipo creció futbolísticamente un 20-30%. Nos falta mucho. Hubo muchas opciones que se pudieron concretar. No se concretaron. Pero bueno, vamos a seguir trabajando en eso. La Volpe destacó la función que debe desempeñar un futbolista como Giovanni Hernández. Elemento que ingresó de cambio por Omar Bravo, quien por cierto físicamente no terminó en buenas condiciones. Desde Guadalajara, con imágenes de Elsa Petramírez, José María Garrido, en línea comediotiempo.com Gracias. 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 Gracias.